Acá, acá, te quiero. Toma de ser en mis brazos. Te juro que no vas de un paso. Si no, ni no. Toda una noche conmigo. Verdad, reto. Dime si te atreves a jugar con lo perdido. Y hacer todo lo que te pido. Verdad, me muero. Por ahogar mis besos en la barca de tu río. Por ahogar en tu destino. Te reto a hacerte a mi boca. Y te acuesto y que te vuelvo loca. Te reto. Te reto. Cuando el frente a frente conmigo. Te reto a amanecer en mis brazos. Te juro que no vas de un paso. Si no, ni no. Una noche conmigo. Te reto. Te reto. Cuando duelo frente a frente conmigo Te reto amanecer en mis brazos Te juro que no vas de un paso Sin mío no Te reto a una noche conmigo